hola amiguitos como están saludos el día de hoy les traigo un nuevo vídeo sobre los pronombres personales les invito a que lo miren y si gustan algún tema de su interés solo déjenlo en la caja de comentarios y con gusto lo checaré soy el profe sammy comencemos los pronombres personales son palabras que reemplazan al sujeto al nombre o al sustantivo de la oración y se utilizan para sustituir a las personas animales o cosas sin necesidad de nombrarlos además son los que designan las tres personas gramaticales primera persona yo que es quien emite el mensaje segunda persona es la persona que recibe el mensaje es tu la tercera persona es el que hace referencia a cualquier otra persona o a cualquier otra cosa yo tú y él son singular y se representan yo tú él nosotros ustedes y ellos a continuación veremos algunos ejemplos con oraciones de pronombres personales yo tengo buenas ideas para mis vídeos el nombre personal es yo mi persona estamos hablando en primera persona del singular porque es una sola persona tú siempre estás enojada el pronombre personal es tú y estamos hablando en segunda persona del singular porque es una sola persona él es muy flojo para leer el pronombre personal es él se encuentra en tercera persona del singular nosotros podemos ir a la fiesta nosotros es el pronombre personal se encuentra en primera persona del plural porque habla de varias personas ellos ellos ustedes tienen mucha hambre de triunfo ustedes ustedes estamos hablando que el pronombre personal es ustedes segunda persona del plural porque está hablando de varias personas ellos ellos siguen jugando en la escuela ellos es el pronombre personal se encuentra en tercera persona del plural habla de varias personas ella no estaba en casa andaba de parranda ella es el pronombre personal se encuentra en tercera persona del singular se encuentra en tercera persona del singular porque habla de una sola persona porque habla de una sola persona ustedes siempre andan juntos estamos hablando que ustedes es el pronombre personal el pronombre personal se encuentra en segunda persona del plural porque habla de varias personas ellas tienen muchas amigas el pronombre personal es ellas se encuentra en tercera persona del plural porque habla de varias personas nosotras nosotras fuimos a cocinar a tu casa nosotras es el pronombre personal se encuentra en primera persona del plural habla de varias personas que fueron a cocinar ahora ahora bien recuerden recuerden que primera persona es yo singular una sola persona segunda persona es tú singular porque es solo una persona en tercera persona es él o ella singular también porque es una sola persona nosotros es primera persona del plural porque son varias personas ustedes segunda persona del plural porque son varias personas y ellos o ellas se encuentran en tercera persona del plural porque son varias personas bueno eso es todo por el vídeo de hoy espero haya sido de su agrado y les invito a que se suscriban a mi canal de youtube estoy subiendo temas educativos que le pueden ser de mucha utilidad adiós y hasta pronto todo 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 del